Damos por inaugurado, de hecho ya estamos marcando, ya está el señor albañil, los muchachos están haciendo anillos, ya listo. El semblante de domingo esta mañana era otro, y es que hoy dio inicio la construcción de su vivienda, gracias al apoyo de la población que se ha sumado a este importante proyecto. Siempre en acción. Bueno, hoy comenzamos. Está bien. Está motivado. Muy agradecido. Después de esto yo estoy muy agradecido y que yo acepto todo lo que se decide. Y que también pues que lo que yo más que todo lo tengo con la fe, va que esto va a salir adelante y que todo me va a quedar bien. Y como se trata de ayudar, Andrés Carrasco es el albañil que siempre se ha sumado a estas campañas que emprende Metro TV. En primer lugar, darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de sembrar un poco de lo que Dios nos permite a nosotros cultivar en esta tierra. Aquí estamos sembrando, aquí estamos sembrando, empezando el trabajito y en el nombre de Dios que todo va a terminar de la mejor manera. Ok, el primer paso es que ya llegamos a un consenso con el vecino para que la pared de un lado le sirva como tapial y la del otro costado también. También las dos paredes laterales, derecha e izquierda, van a servir también de tapial para que el solar sea amplio para él, porque es pequeño el terreno. Entonces hay que utilizar la mejor manera, el terreno. Y es que con las fuertes lluvias, Don Mingo se inundaba, es por ello que aún se necesita material selecto. En esta pared, la casita, una de las paredes va a ir a este costado, para que sirva de muro y también, ¿verdad? En la línea divisoria para aprovechar el terreno. Lo que vamos a hacer es meter al fondo la casita para que todo lo de enfrente le quede de patio y alejarlo un poco del quinel. Pero vamos a hablar con Don Andrés, ¿qué ha pensado con respecto al quinel? ¿Hasta dónde le llegue el agua a usted cuando llueve? Hasta la rodilla acá. ¿Hasta ahí? Sí, tenemos que ponerle cuña a las camas porque ya casi se nos trepaba arriba las camas. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Ok, ahí vamos a hacer una sobre elevación de unos 60 centímetros con la solera para levantar el terreno de la casita para que no se inunde la parte de adentro del terreno. Pero para eso ocupamos por lo menos unas cuatro volquetas de material. ¿Pero qué material pedimos? ¿Qué tipo de material se le echa para ahí? ¿Selecto o...? Dependiendo del corazón de las personas que nos quieran apoyar también porque podríamos conseguir, si Dios es el dueño de todo. ¿Ripio sirve también? Ripio sería mejor selecto, sería mejor selecto. O si no, arena con grava de la del Rillón también, eso es. Sin duda alguna que Don Mingo y sus hijos están muy agradecidos con las personas a quienes Dios les ha tocado el corazón para poder hacer posible el sueño de esta familia. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.